De, tumba-de 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 бумa-de tumba-de si, buenas tardes solicito una ambulancia acá en Castañares y Varela bueno, voy a explicar Pero hay una persona indigente que está en el piso y que ella misma me pidió una ambulancia, porque se siente muy mal. Sí, me la pidió a mí, sí, sí, sí. Y va a ver, así, porque está atrás del cementerio, no es una curva de atrás del cementerio, no, que no tiene numeración. Sobre Castañares sería, ¿eh? ¿Cómo? Yo estoy en la esquina, en todo caso espero la ambulancia. En la curva de Castañares. Sí, 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 sí. Bueno, muchísimas gracias. Está bien, papá. Ahora viene. Está bien en la ambulancia. ¿Hace cuánto que estás acá, papá? Me sentís mal. ¿Se ha roto? ¿Cómo? ¿Cuál? ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿Vamos a ver? ¿Estás tomando agua un poco? ¿Tienes ir? Puedes tomar esto ¿Vamos a ver? ¿Qué guay? ¿Qué guay? ¿Qué guay? ¿Estás tomando agua? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿No? ¿No? ¡Gracias! 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 Pida ayuda, se siente más mejor que apagar la ambulancia ¿Puedes apagar eso? Sí, te apagás No, no, puedes apagarlo ¿Puedes apagarlo? Sí, no la apagó No, yo te estoy registrando porque impide que... No, no, yo no estoy impidiendo nada Por favor, doctor, ¿la podría atender? Le pueden decir que apague esto Voy a apagar eso Sí, te lo apagó, eh ¿Puedes llevarla? No, a un carabobo para verlo ¿Tienes familiar? Esa la va a acompañar ¿Vos venís? No, eso Yo tengo que quedarme cuidada acá No, pero no podés cerrar No, pero no podés cerrar Pero no es un delito, ¿no? No, pero no podés cerrar No podés cerrar No podés cerrar cerrar No podés cerrar cerrar No me interesa donde esté reglamentado Me está distrayendo en el sentido de... No me estoy distrayendo Vos podés venir a ayudarnos Sí, jajaja ¿Cómo no? Agarrate ahí Dele, cabrón No, pero no No, pero no No... No, pero... Seguro No, pero no No, pero... No, pero no No, pero... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué te dijeron Pepa? ¿Qué te dijeron? ¿Que te van a internar? ¡No! 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 ¿Pero vos necesitas de asegurarte ahora? ¿O querés ir a dormir a la casa? ¡No, no! ¡No, no! ¿Si me ya estáisisis? Yere un notificador ¡0! ¡1! ¡1! ¿Lo has nido?! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.